El día 31 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial del Ahorro y aprovecho que hoy es la fecha para darte 10 técnicas para ahorrar. Comencemos ya. ¿Deseas hacer más con tu dinero? Aquí te proporcionaremos técnicas para ahorrar dinero en tu día a día. Primera, haz presupuestos. Anota tus gastos y determina en qué puedes ahorrar. Un buen registro financiero es clave. Segunda, evita compras impulsivas. Antes de comprar, pregúntate, ¿lo necesito realmente? El Oro Control es la puerta a los ahorros. Tercera, aprovecha ofertas y descuentos. Compra a Granel en temporada y compara precios. Más por menos siempre es una buena idea. Cuarta, lleva tu propio almuerzo al trabajo. Es más barato y también más saludable. Come bien, ahorra más. Quinta, ahorra en servicios públicos. Apaga las luces, ahorra agua. Pequeñas acciones pueden tener un gran impacto en tu bolsillo. Sexta, invierte sabiamente. Un pequeño monto invertido hoy puede convertirse en una gran suma mañana. Tu futuro yo te lo agradecerá. Séptima, reutiliza y recicla. Los artículos de segunda mano pueden tener una segunda vida. Dale un respiro a tu billetera y al planeta. Octava, escoge frutas y verduras de temporada. Son más frescas, sabrosas y económicas. Nutre tu cuerpo sin desnutrir tu billetera. Novena, haz una lista antes de ir de compras para evitar gastos innecesarios. Ser organizado puede ayudarte a ahorrar mucho dinero. Y por último, preparar tus propias comidas no solo es más saludable, sino también más económico. Además, puede convertirse en un nuevo hobby. Comenta que te pareció este video, dale like y suscríbete para más contenido.